Dime que sí, que a mi lado fuiste feliz Que descubriste que el amor no es así Dime que sí, que a mi lado fuiste feliz A pesar de todo fue así Solo deja que esto acabe cuando tú ya no me ames Solo deja que esto acabe cuando sientas que no me amas Solo deja que esto acabe cuando tú ya no me amas Solo deja que esto acabe cuando sientas que no me amas Solo deja que esto acabe cuando sientas que no me amas Solo detrás Solo deja Cierra los ojos, nace una estrella El tiempo sabe que algo pasó Colores se abrazan, tu cuerpo veía Y dejo de ser por un momento Estás algo desubicado, ¿quién te dijo que no hay una que no se muera por ti? Si tu estrategia ha funcionado, de seguro es porque no me conocías a mí No me impresionas con tu carro, tu dinero, tus regalos y tu forma de vestir No te equivoques corazón porque no hay nada que se venda aquí Salgo a comprar las flores, pa' colorear la casa Trae el alma sembrada de burbujas y escarchas Hoy crecen en el cielo a mi bella su cena Y ella riega tranquila sabiendo que fue buena Corría por la playa cantándole a las olas Brillaba dentro y fuera como las caracolas